En materia de seguridad social, el proyecto constitucional en su artículo 45 establece y reconoce principios como universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, entre otros. Establece que la ley determinará un sistema de seguridad social público y establecerá también una política de seguridad social en la cual su financiamiento se proyecte con cotizaciones obligatorias y rentas generadas por la Nación. Además, establece la posibilidad de que sindicatos y empleadores contribuyan en las decisiones de la política social. En materia de vivienda, el proyecto constitucional establece en su artículo 51 el derecho de toda persona tiene a una vivienda digna y adecuada que le permita el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitario.